Esta semana aconteció un evento muy importante. Bueno, importante para nosotros. Una de las ladies estuvo de cumpleaños y sé que la conocen. Es más conocida como Lisa. No, mentira, es Isabel. Si no se perdieron ni un capítulo, ustedes habrán visto la escena en donde ella dice que pasó el peor cumpleaños de su vida hace dos años atrás. Ya, ok, estabas en tu casa para tu cumpleaños. ¿Qué hiciste todo el día? Eso sí me olvidé. Nada, no hice nada. ¿Y fuiste a comprar torta? No, me hice mi torta un día antes. Ah, ya, te había hecho un día antes. Me hice mi torta un día antes. ¿Y? La pasé. No quiere contar más que yo para mi quiso. No, es muy importante los cumpleaños. Uno se trauma cuando pasan estas cosas. Bueno, yo se los cuento. Se había preparado su torta antes. Entonces, tuvo un pequeño problema de discusiones y bla, bla, bla. Con muchas, con todos, casi todos, ¿no? No, sino que no estaba porque mis papás no estaban, mis hermanos tampoco, porque era cuarentena, pues creo. Ah, sí, 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 ah, sí, había estado en cuarentena, estaba encerrado. Sí, solamente estaba... Tu esposo y tu hija. Ajá. Y como nos habíamos enojado una semana antes... Una semana, wow. Entonces, ya la pasé sola. En mi cumpleaños. Solo con Adriana. Pero me daba mucha pena. Cuando Adriana me decía, mamá, cantemos cumpleaños. Yo no quiero que eso le vuelva a pasar ni a ella ni a ninguna persona que esté cerca, porque yo creo que los cumpleaños son bastante importantes y hay que saberlo disfrutar y celebrar a lo máximo. Claudia estaba ignorando lo que hay atrás de ella. Tranquila, es normal. Miran en todos los colores, ¿eh, chicas? Por si quieren información. No, desfílalo con estilo, por favor. A ver... A ver, una vuelta. Con actitud, esa, esa. Ah. A mí me encanta. Me gusta cómo se ve el color. Quisimos hacer un cumpleaños con temática. No sé si ustedes vieron que está muy de moda hacer cumpleaños de colores. Pues lo pusimos en práctica. Hicimos un sorteo, como en todo juego, en donde pusimos diferentes colores y cada uno iba alzando. Entonces, cuando a alguien le tocaba su color, todas rogando que le salga un color. Y acá se chuntaba una. Creo que algunas decían, yo quiero azul. Y sacaban mostaza. Sacaba la otra color naranja. Y colores súper raros. De hecho, yo dije, que me toque un raro, porque yo sí tengo colores raros. Tenía verde, tenía plomo, tenía morado. Entonces, no va y me toca el más sencillo. Pero no lo voy a decir. Más adelante ya se van a dar cuenta cuál fue mi color. Ya empezamos a inflar. Vamos cinco. Ahora solamente faltan 50.000 globos. Hay muchos paguetes. Encima, alguien vendió mi inflador pro y estamos inflando con estas cositas. Nos vamos a acabar. Y claro, se deben acordar de la gran venta de garage que hice, en el cual dije, bueno, todas las cosas que ya no ocupo las venderé. ¿Quién iba a pensar que tiempo después iba a utilizar el pinche inflador profesional? Me tocó inflar y no tenía. Así que empecé a hacer ejercicio con las manos. Me dolían los dedos. Bueno, creían que íbamos a contratar a alguien que decore, pues no. Llevamos la mitad. Oye, se ve bien ahí, ahí nomás. Y no pensamos en la opción de contratar a alguien porque dijimos, debe ser fácil, qué tan difícil debe ser. Pues bueno, fue muy difícil. Y hasta la cuarta parte. Igual se ve bonita, ¿no? Sí. Si le hubiéramos comprado cinta, le hubiéramos puesto cinta ya. Listo, ni canón. Pero no tenemos cinta, así que sigamos inflando. Ya me dolieron los brazos. Dale, Tommy. Dale, mi amor, infla. Infla. ¡Hola, chicas! Bienvenidas al Happy Birthday de Isabele. ¿Isabele? La primera en desfilar, ¿quién quiere ser? ¿Isabel? Bueno, pero tienen que hacer una fila. Vamos, Isabel. Hasta aquí adelante, más adelante. Eso, es ahí, ahí. Eso, vueltita. Por Dios, ese vestido de Isabel estaba... ¡No la vean! Para allá, por favor. ¡Siguiente! ¡Muy bien! A ver las cosas. Muy bien, Ercilia. ¡Siguiente! ¡Ah, no! ¡Qué guapa! A ver todas las cosas que trajo. ¡Siguiente! ¡Color lindo! Ahí viene el color amarillo. A ver su cosa, su cosa. No se vaya. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oh! A ver el verde, ¿qué trajo? Fabi exageró. O sea, daba envidia su caja verde. No sé de dónde consiguió tanto verde. ¡Oh, Dios mío! Se pasó, Fabi. Por si acaso, mi prima está diciendo que no ponga lo que sale ella, pero creo que va a salir, ¿no? Ella es mi prima. ¡Siguiente! ¡Dale, dale! Por si acaso, lo recalco. Si vuelve a pasar, vuelvo a repetirlo para que la gente recuerde que ella es mi prima. ¡Dale, dale! Y ya vuelvo a entrar. Problemas técnicos. ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Adelante! Ese es color nude. ¡Vamos, siguiente! Claudia con el mostaza. A ver sus cosas. ¡Hay más, hay más! ¡Vamos, siguiente! ¡Wow! Las chicas me sorprendieron. Creo que fueron demasiado coloridas. Yo pensé que no lo iban a lograr, pero con las cosas es donde más se lucieron. ¡Vamos, la rosada! A ver, sus cosas, sus cosas. ¡Siguiente! ¡Muétreme sus cosas, muétreme sus cosas! ¡Ah, no! ¡Mirá tantas cosas! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Mirá color café! ¡Wow! ¡Vueltita, por favor! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh, no! ¡Fernando con calda! ¡Ves! ¡Y se va corriendo! ¡Siguiente! ¡Ah, la fucsia! ¡Ay, qué bonita! ¡Mirá todo lo que trajo! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Melani color naranja! ¡Venga, adelante! ¡Naranja, naranja! ¡Mirá! ¡Ay, no! ¡Velani, muy bien! ¡Sí, adelante! ¿Yo nomás? ¡Ah, ya! Aquí vas a ver los dos. ¡Ah, ya! ¡Mirá todo! Si tuviera que darle un premio a una de ellas, creo que me iría por Ercilia. Creo que Ercilia es la que estaba todo entera vestida de azul y aparte trajo todo lo que consiguió en color azul. Fabi sí, mas no tenía toda la temática. Solamente se puso un chalequito y bueno, lo demás que era jean. Entonces, hay que ser justos. Algunos se esforzaron bastante porque yo la vi a Ercilia correteando para ir a buscar un pinche vestido azul y creo que eso es muy valorable. Así que Ercilia, felicidades. Este aplauso es para ti. ¡Woo! Y esta vez, no solo fue uno, sino un triple cumpleaños. Así que nos pusimos manos a la obra. Y obviamente, como ya es de costumbre, cada cumpleaños tiene que ser diferente, con un toque único. ¡Woo! ¡Te amo, Tati! ¡Te amo, Tati! ¡Te amo, Tati! ¡Woo! ¡Está bien! Fue Vanessa, yo apenas te estaba por tocar. ¡Su pelo cumpleañero! Los días siguen avanzando y bueno, tuvimos otra cumpleañera. Cumpleaños 3, ¿cómo sería? Cumpleaños 2 de 3. Sí. Hoy es el cumpleaños de la segunda. Y de ahí viene la otra. Ahí viene la otra. Y para que no se pongan celosas, tiene que ser la misma torta a la misma hora. No, mentira. Creo que podemos cambiar un poco la torta porque se puede empachar. ¿Y qué será a vos le gustará? ¿Chocolate? ¿Qué te parece? ¿Chocolate sí? No creo. ¿O sí? No sé. Va, p***, Isabel Sancaloturta. ¿Cómo vas a ir ahorrando? ¡Ay, no! ¡Es tan divertida! ¡Papá! ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponela ahí la caja! ¡No es el truco en caja! ¡Y yo! ¡Uy, Tati! ¿No le ponen nada? ¡Ay, si no le quieres! ¡Tú un feaño feliz! ¡Otra vez! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplas felices! ¡Te deseamos a ti! Basta, no te emociones antes de tiempo. Primero pide un deseo. Ahora sí. ¡Uy! Basta, no te emociones antes de tiempo. Pide un deseo que se va a cumplir. ¡Uy! No tienes clarísimo. ¡Felicidades! ¡Quítate tú! Bueno, Fernanda, es que justo se pone al frente de la situación. Cuando sea su cumpleaños, no, tira. No, mentira, Fernanda, te queremos. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Es que no te emociones! ¡Felicidades! ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Muchas! ¡No, no hay veces! ¡Es que mis abrazos son profundos! Bueno, y ahora sí puedes probar tu torta ¡Qué mierda! Tiene plástico ¿Cómo va a morder? Se va a clavar ¡Ay, no! ¿No mordió? ¡No vi! ¿Está duro? Ya tiene que ser rápido, no se vea ¡Abre el pelo! Yo no ya... ¡Rayos! No va a haber torta La otra torta era más grande Las tortas solo fue un pequeño adelanto de la sorpresa Y todo se juntó el mismo día Tenía que correr porque ya tenía pendiente una sesión de fotos navideña Especialmente estas fechas son las más complicadas para nosotros Porque la agenda está repleta Pero aún así no hay que dejar de mover las redes sociales Y este look me encantó Aunque no sé si parecía más un Grinch O un árbol de Navidad todo verde Y justo en ese momento nos tocaba escribir una carta No les digo que estaba con el tiempo así súper cortado O sea, salí de las fotos, se me cabe un diente No, literal Tuve que ir de emergencia al dentista O sea, todo me pasó ese día No me va a entrar, chico Tú estás con celeta ¡Ni! ¡Por favor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 yo cuando vuelo a la televisión decís voy a dar fotos Mientras tanto yo no me puedo esperar No puedes estar duro No, no, no ¡Qué mentira! Igual si ahorita termino le hablo para volver a que estudiar Terminamos y nos fuimos volando Ya teníamos todo el plan listo Para comenzar a consentir a las cumpleañeras Ya vamos Ahora sí Bueno, era la semana de reto De las ladies Y justo tocó nuestro cumpleaños de las dos Cumpleaños de tres De mí, de Melanie y de Elsie Y nada, la semana estuvo súper llena Estresante por ratos Porque no sabíamos si estar aquí o allá Y... ¡Ah! ¡Hola! ¿Pensaban que me había olvidado las cumpleañeras? ¡Llegó el arbolito! ¡Vengan! Cumpleañera uno, dos y tres ¡Vengan! Estas cartas contenían mensajes muy personales para cada una Pasa que en este tiempo estuve al tanto de algunas situaciones Que estuvieron atravesando alguna de ellas Que obviamente son motivos muy familiares Así que no quería dejar pasar este momento De que ella se sienta muy consentida Y sea premiada de alguna forma Por el lindo gesto que tiene hacia algunas personas ¡Feliz cumpleaños, chicas! ¡Vayan a... ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Por eso no te felicité ¡Gracias! Melanie Las tres lloronas Bueno, ponen a ponerse un poco de base que nos vamos a ir ¿Verdad? ¡Sí, apurase! ¡Corran! Pensaron que era una carta nada más Bueno, no vamos a ir muy lejos Estamos yendo muy cerca ¡Tin, tin, 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 tin! ¡A lanzarse para acá ya! ¡Nada, lamentable! ¡Se murió de un infarto, Fabi! ¡No! ¡No puede lanzarse, Fabi! ¡Tiene claustro! ¡No! ¿Qué es? ¡Algo del corazón! ¡Algo del corazón! Todo le causa mal el corazón Ay, 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 chicas Si les parece horrible mi letra Es porque estaba con uñas No podía escribir Y bla, bla, bla Le iba a felicitar a Elsie en la mañana Y luego dije Nah, mejor no la felicito Porque en la tarde Pero la felicita Entonces me haré la Gil Hasta que sea hora Y eso Y aquí estamos ¿Cuántos años cumplís, Elsie? 22 ¿22? ¿Qué joven? Pero me le leí 21 ¿21? 21, 22 y 25 ¿Jóven? ¿Tú 25? Sí Aún siguen siendo más jóvenes Ay, no estoy en la edad Para recibir ese tipo de noticias Me va a dar un infarto Al darme cuenta de que ya estoy vieja Bueno, no estoy vieja Pero es que ellas están más jóvenes ¿Y si es el problema? ¿28 tengo yo, no, eh? ¿O 27? 28 Cumplió 28 ¿Qué importa? ¿Qué importa la edad de este tiempo? Lo que importa es el corazón ¿Verdad, girl? Ay, 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 ahora sí ¿Por qué caminan así los dos? Mira Cabrera su patita Ay, tierno Carlos andaba así Y Cabrera andaba así Este sobre que viene a ser su segundo regalo Les permitirá hacer lo que más nos gusta a las chicas Ir de shopping No lo saquen No lo saquen, ¿ok? Vamos a ir a hacer shopping en esa tienda, ¿ok? Así que pueden escogerse de pieza a cabeza algo Vamos Pero tiene que ser algo No sé A su gusto A su estilo Mientras buscábamos Yo también me puse a ver Y chequear alguna ropa para mis hijas Y algunos detalles también para mí ¿Qué? No, pero agárrense cada una Para guardar su... Es que se van a dividir, ¿no? Sí, vamos a estar Es que pueden probarse igual ahí En el probador Y se quedan en el rincón, ¿eh? Hay toda la tienda No lo movimos nunca Y mientras las chicas se alistaban Carlos estaba buscando un lugar apropiado para la cena Se está tardando mucho Y estoy armando aquí la mesa compañera Pero no almorcé Así que pide disculpas querido público Gabriela, te amo Oye, está bueno Además hay que probar Para ver si pedimos una más Se están tardando mucho las chicas Ya se va pintando la mesa Como le llenas Eso, Nacho La mesa por acá Perfecto Hermoso, pero para mañana Espera, te compré yo ¿No? El cabello Bello, ¿no? Pero eso está hermoso para... Si vas a usar un vestido O sea, por ponerte en la cintura, ¿no? Y yo quería ayudarlas Pero luego dije No, porque yo tengo otro estilo Imagínate, yo las iba a vestir con escote Con vestido Y yo no sé si a ellas les gusta eso Creo que la que más ropa llevó para probarse fue Fabi Se probó una y otra y otra prenda Y volví a la misma Ubican que es ese tipo de chicas Que les gusta una idea Y a pesar de que se pongan todo lo demás Igual va a querer eso La entiendo porque yo soy así Y cuando pasaron los años Me fui dando cuenta de que Cuando a mí se me mete algo en la cabeza No lo saco Así que veo un vestido Y es ese vestido Ese es el que tengo que comprar Porque Maru voy a perder tiempo Porque voy a llegar al mismo vestido A ver, Lesslie No te puedo creer, Lesslie Se reveló Oye, esa falda me encanta Dale, Mela, ahí dale Es un momento Ay, lo sabía Se ve hermoso Sí, me encanta Sal, pues por ahí, mírate Tiene ese espejo Y azul Me caí No está acostumbrada Sí La idea era que escojan un look completo De pies a cabeza Lo hice al contrario De pies a cabeza Ya va otra vez, ¿ok? Ya bueno, sirve Adiós Guau, escojan ustedes su look favorito Qué lindo Mira un papá noel Un cabrera Es una caquita Ay, qué bonito Vale, ¿qué bonito? Yo estoy criticando tesoro Me la leí, me da miedo bajar a mí Es una caquita Y es una caquita ¿Qué? No es una caquita Sí Donde la pibió Y llegamos a la cena. Había una variedad de comida para escoger. Es que me dio como tres veces. ¿Es enterizo? Pero era bello ese enterizo. A mí no me quedaba. Comenzó el cumpleaños triple, con shots de cortesía. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Dos segundos! ¡Listo, se acabó! El tiempo pasa rápido. Disfruten este momento. Con todos los ánimos. ¿Ok? ¡Ok! ¡Sabe lo que más les gusta! ¡Salud! ¡Sabe lo que más les gusta! ¡Sabe lo que más les gusta! ¡Que no paré en la fiesta! ¡Don't stop a... ¡Ay! ¡Sin cara! ¡Sin cara, eh! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias!